¿Qué es el video de la película? 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 Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con AC de nuevo ASMR Antes de arrancar con el video quiero mencionar a Rodri Tumini que es hasta ahora el único donador de Septiembre Un saludo y una gracia Primera pregunta ¿Color favorito? Siendo sincero, hay muchos colores que me gustan Siento que el blanco es uno de los colores preferidos pero el preferido y el que me transmite, no sé tal vez cuando me pongo ropa o... Sí, cuando me pongo ropa es el negro el negro, siento que el negro es mi color favorito que transmite un poco, da un poco de oscuridad de incertidumbre en la ropa me queda muy bien creo yo y bueno, es un color que me da seguridad al ponérmelo la verdad, me encanta el negro ¿Consumís ASMR? ¿Cuáles son tus estrigues favoritos? Antes consumía más ASMR obviamente estaba pasando por momentos de depresión, ansiedad y por la noche no me he podido dormir pero ahora ya no consumo de vez en cuando algún video de género ASMR o de mol ASMR Si tuviera que ser un personaje de Marvel ¿Cuál sería y por qué? un personaje de Marvel un personaje de Marvel y aparte se va muchas vidas ayudar a personas también un poco en lo que veo reflejado en él Me gusta Spiderman ¿Cómo consigues la felicidad? reflexiona sinceramente este año fue medio caótico por así decirlo el comienzo fue muy caótico enero, febrero, marzo fue muy caótico luego de abril de mayo hasta abril pasaron muchas cosas mayo terminó de matarme por así decirlo pero bueno gracias a Dios encontré un poco más un poco más y la felicidad a partir de junio en adelante en junio y adelante encontré la felicidad obviamente que hay días buenos y días malos lo dijo Eladio Carrion pero si a partir de junio hasta lo que sigue encontré la felicidad a veces trato de encontrar la felicidad en pequeñas cosas en llegar a mi casa en hacer ASMR en ponerme feliz por ciertas cosas por ciertos mínimos detalles yo sé que este año y a partir de los otros meses mi vida se va a mover un poquito más pero bueno trato de conseguir la felicidad en pequeños logros cuando estás de cumpleaños ok esa pregunta es muy buena pero mi cumpleaños ya pasó mi cumpleaños fue el 28 de junio todos los 28 de junio es mi cumpleaños así que ya saben que te gusta hacer aparte de ASMR bueno lo que más me gusta hacer o bueno antes hacía aparte de ASMR era escribir hacer canciones leer bueno estar más tiempo con amigos aunque ahora ya me quedan poquitos amigos eh jugar a videojuegos tal vez al FIFA o Fortnite eh ver series estar al aire libre entrenar al padel jugar al fútbol hacer muchas cosas además de la ASMR aunque bueno hoy en día la ASMR es lo que estoy enfocado que es lo que te motivó de empezar a hacer ASMR bueno sinceramente el que me motivó a mí fue mi hermano que es higiene ASMR él creo que él tenía 5.000 suscriptores y en un momento de mi vida muy caótico donde yo no encontraba un rombo eh él se ofrezo a ir a mi casa en ese momento yo estaba en otra casa y me explicó esto es ASMR si es así y quiero que vos lo hagas porque necesito que vos hagas ASMR porque siento que vos lo tenés que hacer y que vos tenés todo para hacer ASMR esas fueron las palabras de Gen ASMR a lo cual bueno yo dije bueno si porque no que nada fue la motivación para que yo haga ASMR después obviamente eh él me ayudó mucho después bueno yo encontré por así decirlo mi gente eh encontré a mis moderadores a Omarcito a Pincha Rata a Eileen a Delphi a Michael a Nacho y bueno empecé a a obviamente a ser por así decirlo mi comunidad también y bueno ellos ahora hoy en día aparte de que Gen es mi motivación eh mis moderadores también son la motivación no porque son eh mayormente ellos los que me dicen di no prende di no pone esto di no estaría bueno esto esto y esto y esto y bueno eso yo lo valoro mucho y por así decirlo tengo una linda presión para eh hacer muchas cosas ellos de verdad son la parte motivadora y la tercera parte motivadora obviamente es la gente es la gente que está en los directos la gente que está en los comentarios la gente que apoya y y que estás ahí y que está ahí siempre y que tal vez te pregunte que tal con esto y que tal con el otro y vos tal vez no te diste cuenta que vos hablaste de tal tema y es muy bonito es muy bonito todo el ambiente obviamente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero creo que el tercer motivo es la gente y cuarto y último bueno no cuarto y hay un quinto pero bueno el cuarto es la gana de crecer la gana de poder eh por así decirlo vivir del ASMR hacer ASMR que la gente esté contenta que la gente le sirva bien contenido yo poder progresar el día de mañana no sé irme a vivir solo o con alguien o nada hacer ASMR ¿entienden? ese sería como también la motivación que tengo yo mismo demostrarle también a mi familia que se puede porque bueno mayormente mi familia como que no apoya eh bueno ya saben o bueno ya lo sabrán en algún momento y quinto y último los creadores de contenido de ASMR eh a Fatty a MOL ASMR Fatty ASMR Regen ASMR eh Zambi ASMR Aiz ASMR Milo ASMR no me quiero olvidar ninguno el guacho ASMR eh de todo ASMR o sea eh eh a Huaco ASMR el chileno a todos a todos eh que obviamente te dan como ese apoyo eh moral que a uno literalmente lo motiva lo motiva a mi me motiva mucho me motiva mucho que creadores como acá yo trató de no comparar a nadie pero creadores de la talla de MOL eh que es muy grande estén contentos que que por así decirlo a mi me me esté yendo bien esto es algo capaz medio interno pero lo quiero decir MOL eh los últimos días me mandó un mensaje diciéndome Dino estoy contento de que está yendo bien lo mismo con Milo eh lo mismo con todos y a mi eso eh de verdad es como que digo wow bien si te lo están diciendo esas personas que están allá en lo más alto es porque esto está yendo bien y bueno eso a mi me motiva aún más ¿Recomendarías alguna serie? tengo muchas para recomendar pero te voy a decir mi top 5 de series vikingos si tienen la posibilidad de ver vikingos en Netflix vean vikingos yo sé que es muy larga bla 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 pero vikingos me marcó me marcó porque fue la primera serie que yo realmente eh vi con otros ojos top 2 Prison Break Prison Break mmm que serie que serie hermosa tercero Breaking Bad muy buena serie te atrapa muy buena serie eh cuarto cuarto, 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 cuarto oh cuarto, cuarto aquí ponemos cuarto The Walking Dead The Walking Dead todavía no la terminé voy capítulo 9 eh temporada 9 capítulo 9 The Walking Dead wow me atrapó este año wow The Walking Dead amo 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 quinto eh mmm aquí ponemos quinto bueno quinto por así decirlo para poner Argentina en el mapa pondría a El Marginal una serie argentina muy muy buena a los que no son de Argentina se las recomiendo busquen en Netflix El Marginal eso está bueno está bueno está bueno consideras un buen ASMR artist sinceramente no no me considero bueno me considero bastante regular eh sé que puedo eh hacer mucho más y cosas mejores pero tal vez un poco pierdo por así decirlo la cordura de hacerlo como yo el día anterior lo quería hacer y tal vez me me lastima un poco el hacerlo todo apurado tal vez es un defecto muy grande eh pero bueno me considero un artista ASMR regular follow 1000 lo sé pero bueno no me considero bueno me considero que puedo estar eh al nivel perfecto pero todavía falta todavía falta todavía falta falta un poco más de de conocimiento hay que ser autocríticos hay que ser autocríticos estas preguntas me la hicieron muchos pero bueno voy a en cada pregunta voy a responder distintas respuestas ¿cuáles son tus estribes favoritos top 3? eh bueno Mawkson Mawkson es el top 1 porque ustedes dicen que me sale bien entonces como que yo me siento como motivado digo bueno si la gente dice que Mawkson es el ASMR que se me sale muy bien top 1 top 2 susurro hablar la gente también me dice que mi voz es como que lo relaja entonces como que recuerdo cuando mi cuando mi hermana me hablaba susurrando para que yo me durmiera porque yo tenía miedo a los fantasmas cuando era chiquito aunque de grande también pero bueno susurro y tercero eeeh tappin tappin wow tappin amo tappin ¿tendrías hijos? hoy tengo 24 recen cumplidos eeeh ya esta mi ama ya tenía 3 hijos eeeh ojalá por el momento Por el momento no No, por el momento no Pero bueno Tal vez algún Algún momento de mi vida Tal vez tenga hijos Yo creo que si llego hasta los 30 sin hijos Es porque no me tengo hijos Aparte ustedes no se si saben Pero yo soy mellizo Tranquilamente si yo tengo hijos En vez de uno van a salir dos juntitos Así que no se si la madre de mis hijos Va a querer hijos Que complicado eh Ojalá que tenga hijos Y dentro de 10 años Mi hijo vea este video Bueno así papi Te equivocaste papi Te equivocaste la respuesta Si me gustaría tener hijos Obviamente Una nena y un nene Si es posible Leónel le pongo de nombre Al nene Y le pongo leónel Muy buenos nombres Seguramente después van a decir Papi vos no me pusiste así Bueno hijo no sé Elige a tu madre Inglés Or Spanish Spanish ¿Cuánto medís? ¿Cuánto medís? Me dio 182 Si soy demasiado alto Bueno demasiado Hay gente más alta que yo Más alta que yo Pero si Se puede notar en mi mano No Mi mano tapa mi cara Y hay una cosa que también tapa Caras ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Espero que vivo Espero bien Espero bien Espero que esté bien Con mi abuela Con mis hermanos Con mi familia Con mi madre Con mi hermana Que ojalá todos Tengan salud Que estén todos juntos La familia O juntos Que yo esté bien Económicamente Que Tal vez Este Con novia Con hijos Haciendo ASMR Haciendo lo que a mi me guste No lo que la otra persona Quiere que haga yo Me gustaría así Me gustaría eso Estar viviendo tranquilo Y poder Hacer lo que me gusta Y ayudar a la gente Que tenga Que tenga al lado Si Como le dijiste A tu familia Que hacías ASMR Bueno Mayormente Por la parte Paterna Por así decirlo No fue tan duro Porque bueno Gena ASMR Es mi hermano Y bueno Ya sabían Como era el ASMR Que hacíamos De donde sacábamos La plata Y demás Por esa parte Es como que no me costó Explicar Tanto Que era lo que yo hacía Pero la parte materna Es muy difícil Es más Se lo apliqué a mi abuela No lo entendió Y me dijo Y me dijo Nene Bócate un laburo Serio Se lo apliqué a mi tío Que me preguntó Como mil veces Y no es poder Me decir al tío Tío te quiero mucho Pero Hay que apoyar No hay que ser Mala onda El tío también Me mató a laburar ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuántas veces Por semanas Te bañas? No voy a mentir En invierno Tal vez Por semana Tres veces Bastante sucio Ahora que lo pienso Lo que pasa es que en invierno Viste Como que Hay mucho frío No querés No querés salir de la ducha Viste Con frío Como que Pero Sinceramente Lunes me baño Martes no Miércoles me baño Jueves no me baño Viernes me baño Sábado Domingo No me baño Igual Vuelo rico Vuelo rico Vuelo rico Me pongo perfume No 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 Vuelo rico Stringer fad Cucharas Cucharitas Como te enteraste Del ASMR Sinceramente La primera persona Que yo vi Haciendo ASMR No fue Jena Fue Un pelado Que estaba haciendo ASMR En la India Como que No se muy bien Como era la secuencia Pero El Se metía A lugares de India O de esos lados Y Le hacían masajes O sea Como que Le hacían así Viste Le era pelado Entonces Como que No se Como que Le tocaban la cara Le hacían Y yo empecé A ver Sus ASMR Y luego Apareció Jena Diciéndome De que Eso era ASMR Y bueno Incitándome A que haga ASMR Pero primeramente Yo vi a un pelado Que te digo Iba a lugares de India Y grababa como Le hacían masajes Y bueno Eso Que A mi me gustaba Porque Se escuchaba El video de fondo De los autos De India Haciéndole Masajes en la oreja Y cosas así La verdad que Ahí yo Dije Wow Esto es ASMR ¿Es fácil Hacer contenido Todos los días? No No es fácil Es mucho Caótico Cuando Para el que No está En el contexto Yo cada año Empezaba a hacer Videos diarios Creo que El primer año Aguante Ciento Ciento Bueno Ciento ochenta Ciento cuarenta No recuerdo bien Días De directo De Video seguido Y el segundo año Que lo intenté Creo que Hubo Sesenta Díos Bueno Y el tercer año Que intenté Que fue este año Creo que Duré Sesenta Ocho Setenta Días No recuerdo Muy bien Pero Fue muy caótico Porque ya no me daba La cabeza Ya en el día Sesenta Ya no me daba La cabeza Ya no me daba La cabeza Era muy caótico Hoy en día También es caótico No es fácil Porque Siempre Terminás viendo Que hiciste Y que no hiciste Que ASMR Le fue bien Y cual ASMR Le fue muy mal Aunque bueno He aprendido un poco De los artistas ASMR Que bueno Hablar de lo que El mundo habla Y hacer ASMR De lo que el mundo habla Te genera subistas Y hacer ASMR Tal vez un poquito Más largo O un poquito Más corto También Genera subistas Pero Pero si Es No es tan difícil No es tan fácil Hacer ASMR Todos los días ¿Cuál es Tu Estriger favorito? Bueno Moxon Pero bueno Si hay que decir Otro Diría Te toco la carita Te toco la carita Te toco la carita Te toco la carita ¿Cuál es tu Estriger favorito? Bueno Sacando todos Los que mencioné Anteriormente Coti 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 ¿Cuál es tu Meta a seguir? Bueno Mi meta es seguir Poder irme a vivir Solo Que es una meta Muy complicada Yo creo que este año No lo veo capaz Tal vez el año siguiente Si Dios quiere Pero este año No lo veo capaz Este año igual Hey He conseguido Muchas metas Que yo pensé Que no se iba Nada este año Pero se dieron O sea Así Si hay Hay video solo Pero Han pasado cosas Manitos Han pasado cosas Pero si Creo que esa sería La meta ¿Qué tipo de música ¿Qué tipo de música te gusta? Bueno El que me conoce Desde el 2020 Empecé a escuchar Anualmente mi vida Cambió Por así decirlo Me encanta Ya sea trap O reggaeton O lo que fuera Anual Anual Sin duda Anual Regalate la muerte Baby ¿Qué metas tiene? Bueno Acá menciono Metas La meta que tenía Tenía Celular Iphone 13 Lo conseguimos Zapatillas para entrenar Zapatillas para salir Lo conseguimos Un nuevo Blue Yeti Lo conseguimos Bueno Muchas metas más Que hemos conseguido La meta Seguir Bueno Mencione una Vivirme solo Una que tengo ahí Obviamente Irme a vivir solo Pero Una que tengo ahí Que la idealizo Todos los días Es poder Comprarme un vehículo Una moto Me gustaría Comprarme una moto Pero bueno Está muy lejos Esa opción Porque son Más de Tres mil dólares Y ya tengo Tres mil dólares Pero bueno Algún día Algún día Algún día Eso va a pasar Yo Yo Lo idealizo Lo idealizo Tanto Tanto Que Si no Si quieres Me lo va a terminar Tanto Pero si Una moto La pregunta ¿Cómo andas? Bueno Agosto Fue un mes De locos Un mes Extraordinario Creo que Hasta ahora Siendo sincero Es el mejor mes Que yo tuve Desde el año Es el mejor mes Que yo tuve Del año Arranqué A hacer directos Diarios Arranqué Fue con los videos Estoy más activo En el ASMR Comencé A entrenar Comencé A comer Salí De la depresión Bueno Compré Glucetti Compré Las zapatillas Que quería Para entrenar Para salir Para estar Facherito Compramos El celular El iPhone 13 Me ganó El iPhone 11 Hermoso Fue hermoso Me fue muy bien Septiembre Ojalá que También sea así Y Hoy estoy bien Hoy se puede decir Que estoy bien A partir de Junio Como que volví A sentirme bien Bueno Agosto No tuvo sentido Fue como que Agosto me revivió Literalmente Agosto Me revivió Ahora estoy bien Obviamente Hay días buenos Y días malos Como dije anteriormente Pero Hoy me siento bien Hoy estoy tranquilo Aunque Bueno No quiero hablar mucho Del tema de mi madre Pero bueno Está mal económicamente Y eso me pone un poco triste Pero bueno Voy a luchar Por ella Voy a tratar De darle Tal vez el 50% De lo que ganó Para ello Porque mi madre Y es La persona Que me dio todo Muy bien Hasta Las preguntas Que me hicieron Literalmente Fueron preguntas Muy Family friends La verdad Yo pensaba Que me iban a preguntar No sé Dino Pose favorita Dino Esto Viste Medias Medias Como Cachondas Pero no Se portaron bien Aunque Tal vez En algún momento Tal vez Estaría Estaría Bueno Hacer Unas Preguntas Anónimas Tal vez Hay la gente Donde Pregunta Cosita Más Picante Estaría Bueno Hacer Un ASMR Más Picante Para que Conozcan Un poquito Del Dino Gente Lo quiero Lo quiero Mucho Muchísimas Gracias Estamos Aunque no lo crean Estamos cerca De llegar A los 6.000 Suscriptores Yo creo Que termina Septiembre Y lo conseguimos Si Si Vamos a poner Esa meta En la cabeza Lo vamos a hacer Vamos a llegar Muchísimas Gracias Si has llegado Hasta Este Minuto Del video Te puedes Suscribir Deja tu comentario Deja tu like Suscribirte Y Activar la Campanita Para que Te confirme Cuando esté En directo Y cuando no Nos vemos Y cuídate pronto Que pronto Nos vemos Chao Chao Scroo Scroo Scroo